Con la historia de Harro Pichao, de autor anónimo, se quiso retratar en música lo que estaba ocurriendo en la zona del Cibao, específicamente en Bonao. Conocida como Villa de las Hortencias en la época del tirano Trujillo y las andanzas de su hermano Petán, José Arismendi Trujillo. Petán Trujillo se establece en Bonao en el año 1934, donde se azotaba y desfloraba impunemente cuantas jovencitas se le atravesaban en el camino. Después de conocer en ese pueblo una niña graciosa, linda, de apellido Polanco, en cuyo hogar paterno, él se detuvo a comer durante un viaje al Cibao. Cuentan que en la comunidad del Madrigal tenía instalada a su amante llamada Alejandrina Pérez. Meses después de llegar a Bonao, conoció a Cándida García Vargas y después de varios años de concubinato, se casó con ella. Teniendo de por medio otro matrimonio anterior a ese con la señora Purita Rosario, con quien, al igual que Cándida, no procreó hijos. Yo iba para la vega, pasé por Bonao y me dieron agua en un jarro pichao. El jarro estaba pichao. Dicen las mujeres que eso no puede ser un jarro nuevecito tapado con cupay. Este merengue es popularizado en una nueva versión en los años 70 por Wilfrido Vargas, en un canto a la pérdida de virginidad de las mujeres relacionando el jarro pichao con que las muchachas ya no eran vírgenes. En la misma canción se habla de cupay, que es un árbol propio de la isla del Caribe y que entre sus usos está el hacer pegamento sobre todo con la flor. Esto del jarro pichao trajo como consecuencia que algunas damas y parte de la sociedad de Bonao protestara contra lo que muchos consideran una enfrenta y que era ofensivo para las féminas de este municipio. En esa época, la virginidad de la mujer era algo sagrado, tanto así que el hombre podía devolver a una mujer en caso de que encontrara que no era señorita la primera noche de boda. Y esto traía como consecuencia un escándalo insoportable para la familia de la muchacha, ya que las críticas abundaban entre toda la comunidad. Este grupo solicitó que los merengues de Wilfrido Vargas fueran sacados de las emisoras de Bonao, con protestas y amenazas de quemar en el mismo parque central todos los discos de este artista oriundo de Altamira, Puerto Plata. Llegó a ser un tema de conocimiento nacional al solicitarse a la Comisión de Espectáculos Públicos y Radiofonía que prohibiera el merengue por hablar mal de las mujeres de Bonao y meterlas a todas en la misma condición de jarro pichao. La polémica que se armó fue aprovechada y utilizada por los promotores y publicistas de Wilfrido Vargas, entre los que se destacan Joseph Cáceres y Domingo Bautista, para poner la orquesta a sonar por aquello de que hablen de ti, aunque sea mal, logrando tener más presencia en las fiestas donde el merengue era el más solicitado. Pero volviendo a las andanzas de Petán, quinto hijo de la familia Trujillo Molina, había una muchacha de apellido Aivar, a quien Petán en persona le colocó una pistola en el pecho para poder lograr su propósito. Esos Aivar eran una familia erradicada en Bonao, procedentes de Santiago. Según las versiones escuchadas, una familia de este pueblo recibía la visita en vacaciones escolares de alguna pariente residente en otro pueblo. Petán se interesaba en la muchacha, y sí, la familia gozaba de su aprecio. Él la perseguía donde vivía y la hacía suya, y la traía a Bonao. Petán era mujeriego y chavacano, inculto, bebedor, irresponsable y maleducado. Tenía un nido de amor en el kilómetro 8 de la carretera Duarte, en la hacienda Caracol, donde llevaba a sus muchachitas. También se rumorea que cuando Petán le interesaba a una muchacha, trasladaba a su padre a la frontera o a la región este del país, y la traía a Bonao, para él poder tener la ocasión de cortejarla y hacerla suya. Estuvo preso en múltiples ocasiones, por agresión, abuso, cuatrerismo e irrumpir en propiedad privada entre los años 1913 y 1916. De su primer matrimonio, con una mujer de apellido Reynoso, tuvo tres hijos, Luis, Darío y Patria. Más tarde se divorció en Santo Domingo. Si bien es cierto, este hermano del dictador es considerado el pionero de la televisión en nuestro país. Y es así, ya que la historia televisiva dominicana está asociada a la radio estatal, La Voz del Yuna, que fue fundada por José Arismén de Trujillo Molina, Petán. Era general de división del ejército, gracias a su hermano Rafael, y administraba los negocios de exportación de productos agrícolas de la familia. Se hizo famoso por la forma como intimidaba a sus competidores. Con el tiempo, se ha demostrado que llegar al matrimonio sin ser virgen no es una deshonra. Que el hombre moderno no anda buscando pinche en jarro. Que no es relevante si el jarro está pichado, porque es lo de menos. Que la forma de pensar de los dominicanos ha ido cambiando con el tiempo, o que a veces es hasta mejor que el jarro esté pichado. Para evitar una de las frases del merenguero Sergio Vargas, te va a doler. Si te gustó el video, no olvides darle me gusta. Para nosotros es importante. Síguenos y comparte esta historia con tus seres queridos. Esto es Historia Bien Contada. Hasta la próxima. Historia Bien Contada.